Checo! Preparando un pepino He, díle a Viri si tengo가 los huesitos en agua y Viri Ah... creo que piensa que vamos haciendo ¿Pasó? Ah top ¿Por quién es mío? ¿Lo pasó? Checo ¿Cuánto va a ser? 4 y 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